Te interrumpí el momento familiar, ¿no? No sé si ya hubo el abrazo o no, pero imagino, más allá del gol, más allá de todo, digo, la felicidad de volver a jugar. Ezequiel, ¿cómo estás? Sí, hola, ¿cómo vas? La verdad que contentísimo. Como decía, la verdad que muy feliz porque después de tanto tiempo pude volver a hacer fútbol, me sentí de nuevo jugador y pienso que eso no hay satisfacción más grande que esa, ¿no? ¿Y esa satisfacción se vio un poco en el grito de gol? ¿Te quedaste quito pero lo gritaste como bronca, sacándote algo? Tengo un problema, de los pocos goles que hice en mi carrera siempre los grité de la misma manera, ¿no? No soy para correr los cornes, ¿viste? No, también fetejarlo. No sé fetejarlo, tengo que aprender algún fetejo, pero lo importante es que la pelota entre después, si se feteja o no, la verdad no me interesa. Lo importante es hacer el gol y bueno, ayudar al equipo. Lamentablemente al final nos empataron, bueno, nos llevamos sabor amargo pero bueno, la verdad que el equipo hizo un buen partido. Desde lo físico y desde lo futbolístico, ¿cómo respondiste en cada caso? Bien, bien, la verdad que me sentí bastante bien, jugué 80 minutos pensé que iba a jugar menos, pero bueno jugué 80 minutos que no es poca cosa, ¿no? Después de tanto tiempo inactivo y la verdad que respondí bien. Obviamente me faltan por ahí el timing de alguna jugada del arranque o algo que es algo normal, atípico de una lesión de este estilo y bueno, eso a poquito lo voy agarrando, ¿no? Con el correr de los minutos. Recién le preguntaba a Carlos, a Benavides cuándo él creía que iba a estar a disposición de pasión y él me decía, ojalá que dentro de tres fechas digo, sumando partidos, ya pueda estar. ¿Vos en tu caso? No, mi idea también es sumar minutos, eso lo va a dar la pauta también de cómo nos vayamos sintiendo adentro de la cancha después de cada partido y bueno, primero tenemos que sumar los 90 minutos, llegar bien los 90 minutos yo al minuto 80 estaba un poquito cansado por eso pedí el cambio, pero bueno eso nos va a dar la pauta del ritmo que vayamos teniendo en el partido y cómo nos vaya viendo también el entrenador. ¿Qué significó para vos tu estaría independiente? Algo atípico lamentablemente, digo, lo que te pasó, no habías podido debutar con la camiseta, ya pasó muchísimo tiempo en el medio de la pandemia y demás, digo, imagino que obviamente lo que charlamos un rato que lo esperabas, pero desde que llegaste hasta hoy, ¿qué pasó por tu cabeza? La verdad que es complicado, viví un periodo muy negativo en el cual venía un club tan grande como independiente, que te pase esto después de un mes en un entrenamiento, no lo podía creer no lo podía creer, a veces uno pregunta por qué a mí, y bueno, lamentablemente a veces son cosas que pasan, le pasan a a muchísimos jugadores, me pasó a mí en una situación en la cual había llegado y por ahí repercutió un poco más que lo normal pero bueno, lo anímico estaba bastante decaído, después con el correr del tiempo cuando me iba recuperando más de la rodilla y me iba sintiendo mejor, estaba tomando de nuevo fuerza, y bueno, y hoy la verdad que es un punto de refirimiento para mí esto, porque después de tanto tiempo volví a hacer fútbol y estoy más cerca de poder volver y cumplir el objetivo de lo que viene a ser, que es jugar Recuerdo una nota que creo que diste en la pérdida de Boca, en la cual contabas que habías hablado con Falcioni, y de tu rol, de tu posible rol dentro de la línea de cinco, ahora han cambiado las cosas, ahora juega con otro esquema, juega con cuatro en este tiempo, ¿has hablado con Julio, más allá de tu recuperación lógica? No, 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 hablé solamente ahora de sumar minutos en reserva, bueno, lo típico que tengo primero, paso a paso, ¿no? Tengo que tratar de de encontrar el ritmo de nuevo, de sumar minutos, y bueno, después cuando esté a disposición se hablará, o se hablará, sabemos que el equipo hoy en día está jugando con defensa cuatro, lo está yendo muy bien, y la vez el equipo que gana no se toca, ¿no? Esquema también, el esquema es importante. Pero bueno, como te digo, muy contento por la por la evolución, después eso se se verá más adelante con el correr de los partidos, y de cómo me vaya viendo el entrenador. Y la última, si te dejo tranquilo, tu contrato también termina pronto. En este tiempo, hicimos una nota en en muy independiente, y todavía no te habían llamado, hace cuestión de mes y medio, dos. Has hablado con alguien, tu representante se comunicó, tus ganas, ¿cuáles son? A mi gana de seguir, yo vine acá para para tratar de jugar, para para ponerme a disposición del técnico el primer del primer día que pisó el club, lamentablemente me me ha pasado esto, y y las ganas siguen siguen iguales a la a las que cuando llegué, que es tratar de jugar en un club tan grande como independiente, de ponerme esta casaca en 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 el en el estadio, y bueno, y tratar de jugar en algunos partidos. Después, obviamente, dependerá de mi desempeño en la cancha para para saber a ver si sí o no, ¿no? De cómo me va también la dirigencia, de cómo me va el técnico, ¿no? Pero no te has llamado, ¿no? No, no, aún no. Esperamos ese llamado. No, esperarlo, vamos esperarlo. Gracias.